¿Su identificación, señor? ¿Su identificación, señor? ¿Estáis abriendo? ¿Señor, señor? ¿Su identificación, señor? ¡Sácale foto, sácale foto, sácale foto! ¿Señor, su identificación? ¡Chao! ¿Qué pasa? ¿Su periodista? ¿Qué pasa? ¿Su periodista? ¿Qué pasa? ¿Su periodista? ¿Por qué te queda una moto encima? ¿Cuál está... ¿Por qué te queda una moto encima? ¿llen direction? ¿Por qué? ¿Por qué te queda una moto encima? Gracias.